Bienvenidas a un nuevo vídeo a su canal cocina y cupones con Cristina estoy adentro de la tienda de Target porque tenemos el 90% de descuento en las cosas de San Valentín yo ya encontré unas cosas y las llevo aquí en la carretilla pero me estuve viniendo aquí por donde están las cosas de Pascua y acabo de encontrar esto que ven por acá me voy a estar llevando algunas cosas que encuentre para ir a escanear y mostrárselos y miren aquí en esta tienda casi no hay nada pero me he sorprendido porque si encontré algunas cositas miren por ejemplo esta bolsa tiene que estar con el 90% de descuento también por aquí están estos chocolates pero no creo que estén con el 90% de descuento pero me lo voy a estar llevando para escanear y para que veamos si están con el 90% de descuento si escuchan voy a les pido mil disculpas ya que ando con mis hijos porque no tuvieron escuela así que mil disculpas por eso me voy a estar llevando también estas tarjetitas y también me voy a estar llevando otro de este para estar escaneando y enseñarles a ustedes lo que está con el 90% de descuento miren también está este otro por acá pero estas cosas no creo que estén con el 90% de descuento aquí les estoy mostrando lo que yo he encontrado en esta tienda recuerden que la tienda de Target y la tienda de Walmart, Walgreens, CVS y todas estas tiendas así cuando ya pasan estas temporadas todo lo ponen en liquidación con un 90% de descuento aquí encontré estas otras cositas miren y este si es de San Valentín y el de abajo pues no y este si este si puede hacer que esté con el 90% de descuento y no se les olvide regalarme un like mi linda gente por acá están estas galletas pero no veo que sean de San Valentín pero de igual manera me las voy a estar llevando para ver si acaso están con el 90% de descuento y por acá también están estas casitas miren estas también están y este decoración de corazones también puede que esté con el 90% de descuento aquí miren ya escaneé estos moldes y estos están por 30 centavos estos si están con el 90% de descuento como pueden ver y miren las galletas no están con el 90% de descuento por eso les dije yo que se me hacía raro que estuvieran ahí porque no son de San Valentín y todas las cosas que están en liquidación en la tienda de Target ahorita son las de San Valentín por ejemplo este miren unicornio si está y este está por 50 centavos como pueden ver por acá y costaba 5 dólares así que esto si tiene el 90% de descuento mi gente linda y por acá vamos a estar viendo este de las flores y vieron que no está tampoco con el 90% de descuento este está a precio regular y esta bolsita que les mostré esta si está por 39 centavos y costaba 3 dólares así que esta también está con el 90% de descuento recuerden que las liquidaciones siempre varían de tienda a tienda y de estado en estado miren este este no tiene el 90% de descuento este me parece que tiene el 75% de descuento porque si tuviera el 90% no costaría 2.99 miren esta tabla me salió por 0 dólares así que esta me la voy a estar llevando porque la necesito y al final del vídeo les voy a estar mostrando cuánto me costó esta y este tampoco está miren los chocolates no están es que las cosas que no son de San Valentín no están con el 90% de descuento y miren este este tampoco tiene el 90% de descuento porque cuesta 1.49 y su precio regular este 4.99 si no estoy mal en mis matemáticas esto tiene como un 70% de descuento no sé pero cuando yo salga de pagar les voy a estar diciendo cuánto tiene esto de descuento miren este cuesta 74 centavos y estos son algodones de azúcar recuerden que lo más importante en las liquidaciones siempre es escanear las cosas para que nosotros comprobemos cuánto cuestan y estas están por 74 centavos miren este es como unas cosas para hacer manualidades y este cuesta 50 centavos entonces este si está con el 90% de descuento mis mujeres bellas no se les olvide regalarme un like por favor y yo se lo voy a agradecer muchísimo miren este es un adelantar una gabacha y este está por 0 dólares este si me lo voy a estar llevando y les voy a estar enseñando la factura al final del video para que ustedes comprueben si estaba al 90% de descuento o a cuánto estaba cuando es así siempre hay que decirle al cajero que nos haga el descuento manualmente a veces si quieren y a veces no pero este nuestro deber es decirle miren encontré estas pantuflas y costaban 20 dólares y estas ahorita están por 2 dólares lo cual es un buenísimo precio mis mujeres bellas por eso me encantan los clearance esta obviamente si me la voy a estar llevando están por 2 dólares y miren estas otras de igual manera costaban 20 dólares y ahorita están por 2 dólares en la tienda de Target recuerden que estas liquidaciones es en todo lo que es de San Valentín pero como ya vieron que algunas cosas están como con un 70% de descuento pero estas otras cosas están si al 90% de descuento y miren estos están por 49 centavos y costaban 4.99 así que este también está con el 90% de descuento miren este otro este corazoncito para echarle este al agua o a la leche caliente este está por 89 centavos miren así que este tampoco tiene el 90% de descuento como pueden ver voy a pagar y les muestro la factura y ya estuve saliendo de la tienda de Target y como vieron en el título encontré cosas al 75% de descuento y ya el 90% de descuento si es primera vez que estás viendo uno de mis videos pues te invito a suscribirte y que me regales un like si ustedes no sabían la tienda de Target la tienda de Walmart la tienda de CVS la tienda de Walgreens todas las tiendas cuando pasa cada temporada como lo que viene siendo ahorita lo de San Valentín las tiendas se van al 90% de descuento cuando ya está entrando una nueva temporada lo que viene siendo ahorita de Pascua verdad entonces la tienda necesita sacar todas estas cosas para poder entrar producto nuevo así que estas son las liquidaciones que tiene la tienda de Target en lo que viene siendo cosas de San Valentín ahorita yo lo que encontré con el 90% de descuento fueron las pantuflas que ya vieron en el video que les grabé allá adentro escaneando las cosas también encontré esto para meter el correo que viene siendo de Unicornio este también está con el 90% de descuento encontré también lo que viene siendo las gabachas como vieron me marcó cero dólares pero cuando a ustedes les pase eso y si a ustedes les interesa el producto llévenselo para la caja y le dicen al cajero si les puede hacer el descuento del 90% de descuento que es este caso verdad eso es lo que yo estuve haciendo también la tabla me marcó a cero dólares pero al cajero le dije y me hizo el descuento allí manualmente les pido disculpas si llegan a escuchar cualquier ruido ya que como saben pues los niños no fueron a la escuela y mis hijos andan conmigo por esa razón no pude venir temprano porque cuesta salir con tres niños y también tenía cosas pendientes que hacer bien temprano entonces lo que encontré el 75% de descuento fueron las cosas como los dulces miren mis hijos querían estos algodones de azúcar estos están con el 75% de descuento y la niña trae lo que viene siendo estas cosas como decoración algo así y esto es para hacerlo con chocolate y leche me dijo ahí ella sabe que es lo que trae entonces eso está con el 75% de descuento las cosas que son de dulces más que todo tienen el 75% de descuento en esta tienda verdad no sé si en todas será pero en esta tienda las cosas de los dulces tienen el 75% de descuento y todo esto que ven por acá tiene el 90% lo cual es buenísimo y créanme que yo por eso me encantan las liquidaciones porque imagínense ustedes ahorita yo aquí me agarré estas pantuflas que valen 20 dólares por 2 dólares 2 dólares se me hace buenísimo precio porque me estoy ahorrando 18 dólares en cada par de pantuflas lo cual es un buenísimo precio mis mujeres bellas no se les olvide regalarme un like y suscribirse a mi canal y a todos los que se van agregando a este canal sean bienvenidos espero que mi contenido les guste y que se ahorren dinero ya que de eso se trata y también siempre les comparto ahí de vez en cuando algo sobre la cocina de lo que viene siendo comida salvadoreña verdad entonces ahorita les voy a enseñar la que dice la verdad para que ustedes comprueben de que efectivamente estuve pagando la cantidad que les dije y la que salió allá adentro de la tienda cuando yo andaba escaneando miren aquí está miren todo pasó perfectamente bien y este como les vuelvo a repetir las cosas de dulces y todo eso es lo que tiene el 75% de descuento pero las pantuflas aquí arriba pueden ver que costaban 20 dólares y me quedaron por 2 dólares verdad así que esta fue mi pequeña compra en la tienda de Target lo cual me quedé sorprendida pero le agradecí a Dios también porque este en esta tienda yo casi no vengo porque nunca encuentro nada nunca encuentro nada y si de verdad créanme que hay compañeras que comparten buenas cosas que encuentran en la tienda de Target y aquí casi no se encuentra nada pero estas cosas así son con las liquidaciones verdad las liquidaciones siempre varían de tienda a tienda y de estado a estado así que esta fue mi pequeña compra que estuve realizando en la tienda de Target no se les olvide regalarme un like y si Dios lo permite nos vamos a estar viendo en un próximo video adiós y bendiciones mis hermosas cuponeras un próximo video un próximo video Gracias.